ah la no 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 Se la lasas Se la las mornato Se la las mornato Arran, arran! ¡Ai! ¡Ah! 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 ¡Ai! ¡Ai! ¡Ce vende, ma! ¡Tu, te armonifici, te atraso! ¡Veas a ver! ¡Veas a ver! ¡Tú lo que ma rupas ial! ¡Se vení con pamantagul! ¡Mama! ¡Sus, stai! ¡Hai, te da ni la teva! ¡Hai, baga! ¡Hai, bá! ¡Hai, bá! ¡Mama! ¡Mama! ¡Uite bon! ¡Cumse! ¡Bu! ¡Sare! ¡Mama! 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 ¡Z MARC! ¡Zambe mirad! ¡Zambe mirad! ¡Este! ¡Mame, cuanta! ¡Te salimos de la paga mesa! ¡Zambleme! ¡Zambe mirad! ¡Zambe mirad! La camere cu aia La rogulica Adi-te-te, va-l scris de la Gideon Ba tu, ce dracu' faci asinti O, 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 rusii Ma, ma, ma Ba, aia se pute cu pizale pe mine Minte, o, minte Spiraile si basta, ma, i-ai auzit Ce? Ba, dar ce parai Ba, e bine, bine, bine Nu, nu sa vad Las-te-te, 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 poate Hai, bine, bine O, ba, tre' scola, o, ba La mine Filmeaza, ma Nu, ca filmesc, pe-l trebuie Pune-te si voi pe Facebook Maa, ma Mama Mama, sa ies acum Ha, ba, star si Uuuu Hai, ba 2 4 4 4 5 5 5 5 Nicule, sunt beste, ui Nicule, ei Nicule, ei Da-ti-le, o, jos I-ai da-te-te Adica, hai data Treacu', ca tu ai musica hour, sa dracu', ca tu aricia Hai darismi O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!